Hola chicos, soy Heri, el bienvenido a un episodio más de Wizard of Legend Me he quedado con el gusanito, ¿vale? del último episodio que no pudimos matar al maestro Sura Y he estado jugando un poco fuera de cámara, ¿vale? Me llegué a pasar el juego, lo maté fuera de cámara Y me ha dado mucha rabia no haberlo grabado, bastante rabia porque me he metido para conseguir gemas, desbloquear cositas Y sinceramente me ha dado un montón de coraje no haber grabado esa run porque fue muy, muy OP, tío, muy, muy OP Me he cambiado la build, ¿vale? Me he puesto una build de agua y hielo y me he puesto una runa que me mejora el daño de agua Por lo cual, hacemos bastante daño con el ataque básico, lástima que es tan lento, me parece muy lento Y el rollo este que ataque así como en parábolas, pues no me... en elipse No sé, tío, no me acaba de convencer del todo, pero bueno, vamos a probar la build Tengo ganas de llegar de nuevo al maestro Sura, de hacer las cosas bien, a ver si podemos pasarnos el juego, tío Voy con el traje... ¿Cómo se llama este traje? Dominio, aumento el daño y la armadura A ver, ¿puede haber alguno mejor? Este es bueno, pero me reduce la salud máxima Salud máxima y defensa, armadura y defensa, evasión y crítico Evasión y crítico es bueno, tío Crítico, daño crítico, esta es la que más me gusta a mí Me gusta mucho el asombro y la versatilidad Pero venga, vamos a ir con dominio, vamos a probar un traje distinto Además, que os mire muy bien Con el hecho de que sea de agua, tío Vas para allá Por favor, que no sea el de fuego, de primera, no Fuego de primera no, tío, porque a ver Mi elemento es fuerte contra el juego Pero al ser de primeras, eso quiere decir que el hielo es de última Y soy débil contra el hielo O sea, que el último jefe Freya me va a costar más, tío Vale, no os voy a mucho con esta build, os lo digo O sea, que si me vais a manquear un poquito Perdonadme Pero venga, vamos a darle cañita ¡Full! Eh, mira, la primera arcana mejorada Me la llevo a ver cuando pueda Espero reunir los 100 de oro Y me la llevo, tío Sigo sin saber qué hacen todas las runas Necesito una guía El cohete Esto era que creo que la definitiva no se acababa El mecanismo no sé qué hace La cerilla de Ifrit Me imagino que mejora nuestro daño de fuego, quizá Y la pala de esquina mejora el daño de tierra O sea, que me puedo llevar esto Más que nada para averiguar qué hace Básicamente Recordad de romper todo Vamos a romperlo todo, tío Necesitamos los buenos orillos Te reviento, cabrón Vale Dentro de lo que cabe Quiero ir también un poquito con calma Porque las últimas runes He ido un poco como a lo loco, ¿sabes? Confiándome Al no Al tener una build O sea, al no haber jugado tanto con la build Pues no No debería ir tan a lo loco, ¿me explico? Sino coger confianza Debo coger confianza con la build, tío Entender bien qué hacen las habilidades Los rangos, los límites Por cierto, tengo una duda Las tres calaveras que salen aquí ¿Tienen algún... O sea, ¿modifican algo el boss? O sea, si yo... ¿Hay alguna diferencia entre activar este boss al principio Sin haber matado a todos los enemigos O activarlo después, habiéndolos matado a todos? No sé si me explico Es que creo que cuando los matas todos Las calaveras esas del boss Como que van desapareciendo Es cosa mía ¿Veis? Se acaba... Se ha apagado la de arriba Es como el poder del boss quizá Que si le mato ahora Igual es más fuerte Me deja mejor recompensa Puede ser Es peculo, ¿eh, gente? Yo me atrevería a decir Que son como los guardianes, ¿no? Del boss, o sea Si no elimino esas calaveras Salen más, ¿puede ser? Madre mía A ver Puede ser, ¿eh? Madre mía, gente Si estáis escuchando el sonido de la suscripción Es que lo ves Se saltan las alertas Y alguien se ha suscrito Alguien se habrá suscrito, tío Se ha escuchado por ahí el sonido de... Otro más, ¿sabes? Bueno, espero que no os moleste No es lo habitual No es lo habitual Que se me suscriba alguien Mientras estoy grabando Un gameplay, tío ¿Eh? Espérate que tengo una habilidad Nueva Cuidado con este Tiene una lanza de hielo Está guay Es pesada esta No me gusta esta pava, tío Le das una... Creo que le das una arcana Una reliquia Y creo que te da Un objeto de regeneración de vida Algo de eso era Mierda 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 Para nada Bueno, vio bastante bien, tío Antes lo digo Antes la cago Vale, no pasa nada Estamos a tope Por lo cual no necesito comprar la poción Además, ya he matado al jefe Estoy... Tranqui ¿Está limpio? No Quedo un poco por aquí arriba ¿Estarán de las reliquias malditas? Hay algunas muy buenas Uy Coño, he fallado ¿Veis? Es que a estos enemigos de fuego Me habría venido bien Que fuese la tercera zona, tío La tercera No la primera Porque la primera son fáciles Me habría venido bien que fuese la tercera, tío Para aprovechar la dificultad, ¿sabes? Voy a ver un mecanismo este Que es lo que no sé Lo que hace Inflige más daño con tu arcana exclusiva Eh, bueno Not bad Me quedo con la duda Si lo sabéis Decídmelo del jefe O sea Si te encuentras al boss Y no matas a todos los enemigos O sea, si está con las tres calaveras ¿Es más fuerte? ¿Te deja mejor recompensa? ¿Puede ser? Tendría sentido Vamos Creo yo que tendría sentido Que fuese así ¡Ah! ¡Déjame! ¿Qué? Es lo único que no me gusta ¡Ay, tío! No me compré la La arcana mejorada, tío Que era el desplazamiento Soltaba una granada más Que no es que sea tampoco La mejor Mejora del mundo Pero mejorar las arcanas También es clave, eh Para facilitar un poco La progresión en el juego, tío ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Quiero aprovechar la última! ¡Quiero aprovechar la última! ¡Está bien! ¡Papá abajo! ¡Cállate, gilipollas! Me gusta muchísimo esa habilidad La explosión de agua Me encanta A ver, por aquí ¡Perfecto! ¡Ope, tío! Cuando se me recarga la ulti No tengo nunca Con quién usarla ¡Joder! ¿Cuál es frontal? ¡Estampida! Nah No me llevo nada Puede que en esta fase Sí me compre una poción ¡Ay! Me caigo, joder Voy un poco lento Vale, pero esta build A ver No es la build Con la que yo me siento cómodo ¡Je, je, je! Me cago en la puta Que parido, tío ¡Ah! Bueno ¿No habéis salido, cabrones? No es la build Con la que yo me siento cómodo, gente Ya sé Ya el meme Fuerte Nice Muertines ¡Oh, mierda! Joder Vale, guay, 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 guay Con cuidadito A ver Que esto siempre es una apuesta Relique Esto siempre es una apuesta de futuro, tío La garra de Fénix No me acuerdo qué hace Le escurre reflectores como un Banshee El reloj de bolsillo ¿Qué hacía, tío? Algo de la arcana puede ser Que ya no se te... Ya no se te acaba O sea, cuando se te recarga y ya no se baja Quizá ¿Qué hacía la garra de Fénix? Suena probabilidad de quemar al enemigo Ah, vale, vale Bueno, no te va, tío Tengo la poción ahí por si la necesito Vale, aquí está el boss Los Hats primero, tío Pa, 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 pa ¡Qué burrada, chaval! Por la... Por la reliquia, tú Qué burrada le he pegado Hombre, también le he pillado a melee, ¿sabes? Con todos los dardos de la habilidad Ha flipado el tío A ver ¿Veis? No hay nada Está casi completo Vale, me falta una ruta Me falta un NPC, ¿puede ser? Sí El de las reliquias Maravilloso El botón rojo es que hacía más daño Pero me quitaba mucha vida Era eso, ¿no? ¿Algo de eso? Quita emergencia Estrofa ardiente La estrofa ardiente creo que forma parte de un set de objetos Cristal del momento perfecto Quité Uf, chaval El gran botón me quitaba vida Pero hacía más daño No, mentira Hacía más daño Pero no me podía curar ¿Puede ser? Tío, no me acuerdo Quita emergencias con pinchos Estrofa ardiente Estrofa ardiente Provocas quemaduras con todas las arganas de fuego Joder, macho Qué basura No tengo arganas de fuego Pero los hechizos de agua te dañan el doble No puedo soltarla Qué rabia Dios Qué mala Malísima Terrible elección Porque encima El último mapa es de Freyja Tío Es de hielo Tenía que haber elegido a los pinchos Qué sad, joder Bueno, mira Que hasta la vamos a poner fina Pero finísima Vale, me habéis dicho también que los bosses Que los bosses tienen un orden de ataque O sea, el primer boss Ataca tres veces y descansa Ataca tres ataques y descansa El segundo boss ataca cuatro y descansa Mierda Joder Joder ¿Sería? Venga, muérete Y así sucesivamente Torbellino Dios, tío La reliquia esa me va a pasar una factura bestial Ya lo veréis, ¿eh? Con Freya No, me van a reventar Hombre, lo que Estaría bien es cambiar de arcanas Ponerme arcanas de fuego No hay nada aquí Bueno, mira Mejorada Congelo ahora, creo, ¿no? A ver Desatas una descarga de hielo Impactada Bueno, venga, vale Me gusta, me gusta Y supongo que eso puede congelar El enemigo Moríos, perros Joder Joder, que mal he luchado esto Pero al menos no me han tocado ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el péndulo Que no recuerdo qué hace Con esto nos curamos Con los críticos Sandalias de mercurio No sé lo que hace Y las botas Tío, no me acuerdo de nada De verdad El péndulo lo cogí en una runa anterior Pero no recuerdo qué hace ¿Sabes? Me da mucho coraje No recordarlo, tío Tendré que ponerme alguna guía Alguna wiki o algo ¿Sabes? Mierdas Clipollas Ah, los pinchos Esto no me molan nada Vale No, déjame Tío, cuando me... De verdad A veces cuando voy a castigar Una arcana Y la tengo en cooldown Me quedo como quieto Estaba esperando que salga la habilidad Me joden, tío Vale Vale ¡Mierda! Fabilaos Vale, bien, bien No Ah, el veneno Pero... ¡Me cago en Dios! Tío, de verdad Empiezan a encadenarte golpes Bueno, basta, ¿no? El veneno, basta Para, para aquí Joder De verdad es que No me gusta esta build, tío A ver Con este podría cambiar Alguna arcana Pero es que me arriesgo De que me salga Alguna mierda de arcana ¿Sabes? Espérate Voy a comprar esto Y voy a arriesgarme A comprar el... Péndulo ¿Puede ser? Todas las recargas se reducen Bueno, está bien CDR CDR Vale, he muerto ¡Madre de Dios! Espabilado Vale, vamos bien Nos reía uno apenas Buah, tengo miedo De la última fase, gente Uf Estoy con mi build Y encima Hielo contra hielo Bueno, no sé si hielo contra hielo Haga daño normal O... Me imagino que me mitigarán ¿No? O sea, aguantarán el daño Quiero decir Voy a ir con cuidado Despacito Que no hay prisa Me cago, tío Vale, vale Mientras use bien mis arcanas Oh, que reventaditos Así sí, así sí, así sí Vale, me hago el boss ya, tío Con tres calaveras Vamos a hacerlo con tres calaveras Vale, salen muchísimos más enemigos, eh Maravilloso Mira, reliquia Diadema de flores Esta no resucita, ¿verdad? Si te hayan podido derrotarte La alcarna exclusiva se carga al máximo Y te vuelves inmune Maravilloso Pues sí, creo que es así Gente, si hay tres calaveras O sea, si no has matado todavía Muchos enemigos en la mazmorra Salen muchísimos más enemigos En el jefe En el guardián Y encima Te dan una recompensa Esto no lo he comprado nunca, eh El cuenco tibetano Esto me da más oro Cuán conveniente es llevarnos la mano O sea, de oro A este nivel de la partida Habría sido bien al principio Pero bueno Aunque dan dos fases más Puede ser bien Voy a darme primero el cuenco, creo Acertarás un golpe crítico Con tu próximo hechizo Hostia, qué bueno Bueno, creo que la mano de Midas Habría sido mejor, ¿no? Acumular oro y luego... Pero bueno ¿Qué cojones? Ay, tío, de verdad A veces me equivoco Pulso esta mierda Lol Toma algo bueno, anda ¿Qué es esto? Relámpago abrasador ¿Es una arcana de fuego? Bueno, relámpago ya lo dice todo, ¿no? ¿Dónde va esto? No me gusta eso Esto no me gusta Bueno, pero voy a quedarme con estas arcanas de fuego Básicamente porque... Porque tengo la... La estrofa ardiente, tío Me mejoran las arcanas de fuego Espérate un momento, tío Voy a comprar esto Y voy a comprar la poción Me sabe mal, ¿eh? Me sabe mal lo que ha pasado Y es que he abierto el inventario dos veces, ¿sabes? Creo que no me había pasado eso nunca, tío ¿Cuánto daño era eso? Tengo que probarlo, ¿eh? Hostia, le hace como un combo Maravilloso Creo que le hace un combo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Cabrones Vale Bueno, ahora me curaré Cuando llegue a la zona del jefe me voy a curar Hostia, ¿qué...? ¿Habéis visto la reventa de que le he dado? Con tu puta madre Creí que te habías muerto Uy, me la mejoran, me la mejoran A ver, espérate Ah, es esta Ah, si no tengo, no tengo oro Ahí está, tío Me la podía haber llevado mejorada Bueno, hay más al boss Atlas Esperemos un poco Estoy llegando más lejos de lo que creía, ¿eh? Con esta build Señor de tierra, Atlas ¿Cuántos ataques hay este? Mierda Hace cuatro, ¿no? Ah, no ¡Pues chaval, qué paliza! Mierda Joder Joder Ese ataque, tío Este también Me corro ¿Ya? Espabilado Ay, los ataques de Atlas Son muy jodidos de esquivar algunos No quiero eso Ay, ahora viene la fase complicada La que yo creo que va a ser la fase más complicada Que es la de hielo Aunque bueno Con los hechizos de fuego Que tengo mejorados Hostia, puedo guanchotear Con esta mierda Puedo guanchotear a alguien, seguro Vamos a probarlo Las arcanas se recargan súper rápido, tío Con el péndulo Era el péndulo, ¿no? Sí Oh, Dios Qué paliza Madre de Dios Lo que aguantan, tú Lo que aguantan, compañero Dios, uno de oro Ah, mira, ahí está Me llevo la poción Joder ¡Socorro! Dios, me están reventando Hola Dios Buah, chaval Algo me dice que de aquí no voy a pasar Me han reventado la boca Buah, el jefe, tío Venga, vamos a jugar Vamos a intentarlo Joder, los brujos ¿Me está curando? Cojones Qué cabrón Bien, algo de curación Una reliquia Cota de Maya con memoria Memoriza los últimos tres ataques recibidos Y reduce el daño Y reduce el daño a los ataques Del mismo tipo ¡Ay, me he ido! ¡No! ¡Aaah! Me he ido sin querer, gente Joder, tío Me está saliendo todo mal Bueno, estoy llegando sorprendentemente lejos Bueno ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Ese cofre de ese color? ¿What? ¿Qué es esto? ¡Ah, que tengo que abrirlo con fuego! ¡Tengo electricidad, fuego, viento, viento! ¡Mierda! Pues no puedo abrirlo No tengo electricidad Mierda Joder, tío De verdad Bueno, aquí estoy Tío, ya Dios, porque corren Ah, si consigo una relampa Ah, bueno, mira, mira, mira Ah, pero podría mejorar esto Pero me quedo con la duda Voy a llevarme esto, eh Porque tengo la duda, más que nada A ver Voy a poner esto aquí La de viento Apérate que no puedo llevarlas todas ¿O sí? Sí, sí puedo Espérate un momento Dejamos la de viento aquí Nos llevamos viento ¿Qué pasa? Ahora Vale, ya tenemos todo Gracias No Error Vale, recarga ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? Bien 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 ¿Qué pasa? ¿Qué no abre? ¿Qué cojones? ¿Está bugueado? Gente Está bugueado, eh Vamos a intentarlo de nuevo ¿Vale? 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 ¿Pero la última no abre? Esto está bugueado, chavales Eso está bugueado Eso tiene que estar bugueado No está bien Buah, chaval Lo que me faltaba Que estuviera bugueado Qué rabia O lo estoy haciendo mal O Mierda Encima no puedo Joder Vale Tío, pues Qué coraje ¿Cómo puede estar bugueado eso, tío? Igual tengo que darle Con otra magia, ¿no? Mierda Igual tengo que darle Con una de viento distinta Puede ser, ¿no? O sea, que no puedo utilizar La misma A ver si conseguimos Una de viento por ahí No Ay, Dios Al límite A ver si encuentro La tienda rápido Vale Toma por culo, campeón Fuera, fuera de aquí Mierda No Muévete de ahí Buah, la corona Se me activa la corona Tengo la ult, tengo la ult Tengo la ult, tengo la ult Enemigos, 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 enemigos Dios santo Me he matado yo mismo Ay, no me gusta Esta build Dios No me gusta Para nada La build de hielo y agua Tío, no me gusta No me gusta el ataque Es súper lento Además te deja Una zona como descubierta ¿Ves? Porque a veces Pegas por arriba Otras por abajo Por arriba Y no es un ataque muy No sé No me parece muy bueno El ataque, la verdad Pero bueno Había que probarlo Y me empeñaré A ver si me lo paso Con esta build Porque Si jugamos siempre La de electricidad Pues tampoco es plan, ¿no? Pero nada, chicos Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el siguiente Me he quedado rayadísimo Con lo del cofre Si es un bug Decídmelo O si no es como yo pienso Que es con un ataque de viento Distinto al anterior ¿No? Puede ser así Nos vemos en el siguiente, chicos Hasta otra